Bienvenidos a este su canal JPFootball con el gusto de saludarles, ya saben que yo soy Julio Palomo y en esta ocasión vamos a hablar del previo entré atlético Morelia que estará recibiendo a los Dorados de Sinaloa en la jornada correspondiente número 6 de la Liga de Expansión MX y como llegan en la tabla general bueno, el Canario se ubica al momento de que se está subiendo este video en la posición número 10 con 5 unidades en cambio, pues la visita a los Dorados de Sinaloa se ubican en la penúltima posición con tan solo un punto que este lo consiguieron tras empatar 3 a 3 contra el cuadro del Tapatío que está siendo el mejor equipo de este torneo en cambio el Morelia también viene de empatar pero contra el último lugar lo sale Bríges de Oaxaca ahora bien, había hecho una promesa, bueno, se publicó una imagen a través de las redes sociales del Canario que después misteriosamente desapareció, pero ya era muy tarde donde, bueno, hacía ilusión de que cuerpo técnico y los jugadores absorberían el 40% de la entrada o sea, que bajarían el costo del boleto mucha gente como que no le quedó muy claro un poco la dinámica y esperaban que el boletaje quedara más o menos en unos 50 pesos 20, 70 pesos, todavía no quedé muy claro con eso pero esperaban que el boleto estuviera más bajo al final de este video estaremos dejando los costos de los boletos oficiales ahora sí, ¿qué se espera de este partido? bueno, pues que el Canario saque la victoria después de que, pues bueno, no tiene contento a su afición porque, pues no han tenido los resultados que se esperaban si bien tuvieron muchos problemas para conformar el equipo ya es oficial que el zaguero central Gerard Gómez procedente del fútbol de Andorra y canterano del Barcelona que también tuvo un paso por el rayo vallicaño de España ya aterrizó al Canario y no solamente eso es la única buena noticia también, Cristian Barrientos deja de pertenecer al Club Atlético Morelia nadie como el Calaco pero, cuando menos, ya no estará barrientos en la directiva Canaria ahora sí, estos son los costos del partido bueno, van desde los 90 pesos 100 pesos, 120, 170 y 120 pesos las personas que quieran ir al VIP 240, me parece que los precios están accesibles para el que guste ir ahí está el costo de los boletos ahora sí, el partido se jugará este 31 de agosto a las 5 de la tarde este sábado y lo puedes ver por la pantalla de ESPN y el resumen de los goles de este partido por la pantalla de JP Futbol aquí así que si no estás suscrito yo te invito a que lo hagas que dejes un comentario un like para saber el andar del canario o de qué te pareció este video y sin más nos estamos escuchando hasta la siguiente hasta la siguiente ¡Gracias! 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 Gracias.